Si las tortillas estuvieran calientes, por el sabor. Para darle a usted 100 dólares. Vamos a echarnos otra barbacoa, como el video que subí hace ya un buen rato. Les voy a dejar el link aquí por si lo quieren ver. Se hace un hoyo y se cubre con piedras para que las piedras retengan el calor de la fogata. Ahí viene Don Nazario con la carretilla llena de leña. Es que nada más es este pedazo de carne. Muchísima leña. ¿Cuánto debemos? ¿Y si querían más? Yo sí te encargo, por favor, dos para el baile de mañana. Primero hay que sacar las piedras que ya le había echado allí. Las que están sueltas, ¿verdad? Imagínate. Hace el botón de suscribirse si te gusta este tipo de videos. ¿Oye es? ¿La caja o la barbacoa? La caja o la barbacoa. Se sacaron las piedras que están allí. Entonces esta piedra es especial. Cualquier piedra. No, pues yo creo que nos vamos a echar nada más ese pedacito de ahí de leña. Don Nazario nada más no para de reírse. Va para afuera el carbón usado. Por leña de mezquite. Pasa menos que el diez millo, güey. No, pichigas parque, ¿qué le saca? Estás de payaco, alguien, porque si no tú pagas el pato. ¿Cómo se llama esa madera? Garambullo. ¿Ahí está? Sí, tú allá prendiendo con siete encendedores. ¿Yo me puedo acabar la cajetilla en Cerillos? No prende. No prendió. La experiencia. Sí, empieza la leña del mezquite. ¡Ay, hijo! No se vaya a romper la rodilla, don Nazario. No. Es de cortesina. Jajaja. Rodillas y manos de acero. Pero, siempre una primera vez, güey. Siempre. Es de calor que sea. Jajaja. 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 acá está. Está es la otra. ¿Puede con las dos? Sí. Te voy a llevar una tercera? Si, porque no alcanzan. Ah, ok. Vamonos. A coser las pencas un cachito. Así como están enteras, vea. Ahí quedaron ya. Aquí ya tenemos cortados de antes chiles, ajos, cebollas. Abajo tiene agua, va? Si, le pondrían agua. Parece que ahí está. No está bien, pero es un cúbret. Pero si tengo que hacerla. Empezamos. ��ешь una buena tabla? No, no. No, pero no me gustaron. Lo tengo que hacer. Pero no me gustaron desde antes. Si, lo siento. Lo siento. Lo siento. Ah, con la aguja del maguey le marca ahí para hacer el círculo. Muy bien. ¿Y se cose la penca desde antes para qué? ¿Para que se haga más suave? Sí, para que se ponga más suave. Bien poquita carne, ¿verdad? Y aparte está como fileteada, ¿verdad? Sí. Ahí va la pimienta negra. ¿Qué tan fuerte es? Sí está fuertecilla. Con esa. Y taparla con la otra penca. ¿Y eso es lo que le hicieron ayer las brasas o qué? Sí, para que se hagan suavecitas y hay que cortarlas a la circunferencia de la olla. Listo, los 100 gramitos. Listo. Hay que acomodar las piedras y las brasas. Sí. Le falta. Un poquito. Hijo, apenas. Listo. Ahí quedó. Ahí quedó. Listo. Listo. 8.20. 8.20 de la noche. Ahí quedó ya bien tapada. Ahora sí ya va para afuera la barbacha. Estamos al día siguiente. 10 de la mañana. ¿Qué dice esto? Telefón. Telefón. El momento de la verdad. Seguro sí. Está muy caliente todavía para agarrar. Vámonos. Huele delicioso. ¿Para la foto? Sí. Vámonos. ¿Qué tal, papá? Uhhh. Uhhh. No más esto. Más que la vez pasada. El pinche pedíse 3 kilos. ¿Fue más que la vez pasada? No te acuerdas la foto? Tú de la vez pasada está bien triste. No, pues sí es. Vamos a probar esto. Vamos a ver. Está que se desbarata. A ver nomás. Se veía. O sea, pero no te quise. No. Si es panchino como tuera nos lo vamos a poner, eh. Ya, cabrón. Oigan, pero hay que ver la velocidad que eso se nos va a enfriar. Oigan, vas a poner los oladores. Mmm. Muy rica. Yeah. Sí. Por lo tanto, a veces unas micheladas. Aquí, güey. Vamos a sacar la película. Cielo. Iba. Y la seguí viendo. Y la seguí viendo. Y la seguí viendo. Muy buena. Pero siempre me da. La mejor de la historia. Buenísima pero muy lenta. Oye. Demasiado. Ahí va. Estamos llegando Al consomé Quedó bueno el consomé Ahí está el consomé Delicioso Con cebolla Cilantro Qué tal clor Bueno Tú tráete la tuya Nada más chico Ahí en la Un trozotote ¿Vas a echar verdurita? Ese fue el que salió Chile Tomate No le vas a entrar Es lo más chido Pero por eso que es lo más chido Te lo comparto Me siento como con la ¿Qué hace? Ahí o qué Sube todo Estoy desesperado Por ver cómo se lo traga Este güey Se rompió la de esta Por eso le ponen Doble tortilla En los tacos Buenazo Buenísimo Sabroso Sabroso Busca llenarte Unos tacos están abajo De 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 Perdón Carnaza Otra es güey Mira Esta birria caldosa Muy antigénico ¿Cuál fue toda la diferencia? Sí La roca Chile ¿Ah me pediste? No hay güey Perdón Pásame una Checo Si quieres Tomate Te regalo Los míos Uno de estos Tostadas No me pediste Tostadas Me pediste Tortillas 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 ¿Qué tal dente güey? No Anda Bien Quítate Órale Hasta parece que el cloruro Esos palitos Rámonos Pinche barbaco Machos ¿Cómo sería yo güey? Pinche pío Son media hora O una encendadora Además No usa papel ¿Cómo? Una pinche varita Si las tortillas estuvieran calientes O es sabor Mmm Mmm Uff Mmm Que enorme Esto está bueno No Caldosa Es Buenísima Es de 10 millos Entonces trae su grasita Y quedó súper suave Muy bien cocinadita Y todos los ingredientes De arriba Escurren de sabor Y le impregnan Junto con la penca El sabor a la carne Delicioso Uff Aquí vamos a La casa de Don Nazario Por unos quesos Que le encargamos Que ya nos vamos De regreso A nuestras casas No sin antes Darle su buena propina Don Nazario Buenos días Buenos días Casa de Don Nazario Ven Yo me voy a llevar Dos Y uno de ayer Entonces yo le ando debiendo 65 Unos quesos deliciosos Quesos Hechos aquí mismo Con sus propias vacas A verlos Muy ricos Nos vamos a llevar Cuatro va A ver compita No se si se acuerda Que el año pasado Que hicimos barbacoa También Le grabé video Si pues de aquella vez Subió el video A YouTube Y lo vieron Hasta Estados Unidos Se hizo famoso Ya ya En el otro lado Y en Todo el mundo Pues hay La gente que ve YouTube La ve de todos lados Se hizo famosillo El video Por eso vine a grabar Otro Y hay un cuate De los que vio el video Y que ve mis videos Se llama Dagoberto González Le manda Me mando para darle a usted Cien dólares Que son dos mil pesos Entonces Hago otro video Y se los entrego Allá a Don Nazario Gracias Hombre de nada De nada Dagoberto Entregada tu propina Para Don Nazario Gracias Cómo ver Bueno pues ahí le mandan Entregar la propina Y luego venimos A hacer una barbacoa Pero con más carne Va a haber Que valga la pena La fogatota Un borreguito entero Muy buenas Muy buenas nos le quedó La barbacoa La disfrutamos Ojalá y haya salido bien Si Pues nos vamos aquí Con unos quesos también Muy buenos Los quesos rancheros Sale Pues gracias Don Nazario Ya estamos No pues igualmente Muchas gracias Si el suyo está Este es el cuchillo De Don Nazario 2012 ¿Hace el año En que lo hicieron o qué? Yo creo que sí ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo acá? Los frijoles Los frijoles ¿Cómo están? Caldo Caldo ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué están? Muchas gracias ¿Qué están? Por eso no vino Gracias ¿Qué estábamos haciendo ahí? Sí Nada más de curioso Estamos haciendo un caldo Caldo de puerco ¿Puercos que tiene aquí usted O va y compra la carne aparte? No Esa era de aquí Lo trajo el señor El papá de la familia Sí ¿Qué tal quedó? Bien bueno Bien bueno Ya ve que creo Por acá De la carne Sí Sí ¿Verdad? Sí 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 Ya Ya muy industrial ¿No? Sí Otro Y hay un cuate De los que vio el video Y que ve mis videos Se llama Dagoberto González Le manda Me mandó para darle a usted Cien dólares Que son dos mil pesos Entonces Hago otro video Y se los entrego Allá a don Nazario Bueno Muchas gracias Hombre de nada Muchas gracias Dagoberto Entregada Gracias por ver el video